... Lo que está pasando es gravísimo. Acá no hablamos de una foto simulada, o sea, para que se den una idea. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pongo la cara de una persona, utilizo la inteligencia artificial y puedo hacer que esa persona aparezca en la misma foto, pero desnuda. No fue lo que pasó en Córdoba. Una especie de trucar una foto pornográfica con la foto de una persona. Acá el caso de Córdoba es muchísimo más grave, porque lo hizo, pero con videos pornográficos. O sea, le colocó la cara de alumnas de 14, 15 y 16 años a videos pornográficos con los nombres reales de las nenas. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. Las chicas están muy mal psicológicamente. Hay una causa en curso con, al menos por ahora, dos denuncias. La inteligencia artificial, hoy no hay legislación, no hay regulaciones. Y los otros días en Estados Unidos surgió un caso que se estaban vendiendo contenido de imágenes de menores de nudo, pero pedofilia, básicamente. Entonces, no sabían contra quién ir, si con el que generó la imagen, contra la IA. Entonces ya empieza a generar estas problemáticas porque precisamente no hay regulaciones. Obviamente terminaron yendo contra la persona que generó los contenidos, obviamente. Distribuyó imágenes abulteradas de 80 vecinas desnudas. Inteligencia artificial. Pesadilla real. Otra vez un caso de la inteligencia artificial que pasa la barrera de lo inmoral, lo personal. Ya lo vimos en una escuela. Se asemeja al uso que antes se le daba a Photoshop. La diferencia es que ahora uno no tiene que, o sea, el que hace esto no necesariamente tiene que tener habilidades como tenía que tener el que hacía alguna edición de alguna imagen en Photoshop, que podía ser una imagen modificada en el buen sentido o podía ser como este caso, una imagen como se han difundido de actrices famosas editadas con Photoshop, ¿no? Bueno, hoy eso lo está haciendo la inteligencia artificial. En Argentina hay un vacío legal para que esta situación tal cual no está tipificada como un delito. Entonces, con mi equipo en el estudio encontramos la manera, a través de las lesiones, en este caso el fiscal las ha calificado de graves, por el daño psicológico que usted tiene. El fiscal va a ver que actuó muy rápido, con allanamientos y también con mucha prueba que nosotros le habíamos acercado de lo que se llama rápidamente dicho Internet o Deep Web, Internet Profunda, con lo cual había mucho elemento probatorio y él recabó otro más. Está efectivamente imputado por el momento. Por el momento, de mis clientas son dos. Y hoy el pronóstico que tiene, si fuese hoy el juicio, dicho esto así simbólicamente para que se entienda, tendría un pronóstico de hasta 10 años de prisión, como dijo el fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos Redacción Abierta. Para meternos de lleno, como veían recién en el table inicial, en un tema que por lo menos está preocupando y bastante. ¿Hasta dónde? Es una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho, creo. Creo que, no sé si la vamos a llegar a responder, lo que sí podemos tratar es de ensayar algún tipo de respuesta para ver, bueno, cómo limitamos algunos perjuicios que pueda tener la inteligencia artificial. Esta cuestión de que, bueno, el avance tecnológico se lleva puesto todo. Y en eso, por ejemplo, recién veían, y vuelvo a algunos datos del tape inicial, en Córdoba, por ejemplo, ya hay un joven de 18 años que está imputado. ¿Por qué? Por lesiones graves calificadas en contexto de violencia de género. ¿Por qué? Porque valiéndose de la inteligencia artificial, truca fotos de mujeres desnudas y les pone los rostros de compañeras del colegio, no necesariamente compañeras de él, chicas más chicas, chicas que cursaban en tercer, cuarto año, chicas de 14, de 15 años, e incluso sube esas imágenes a páginas pornográficas con los nombres reales de esas personas. No hay nada hasta ahora, o ya se lo voy a preguntar a los especialistas que califique el delito de crear imágenes con inteligencia artificial, pero sí la imputación es por violencia de género, por daños, por lesiones graves. Bueno, de eso vamos a hablar acá. ¿Hasta dónde? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede regular esto? Andrés Piaz es abogado, especialista en Derecho de Internet y Pablo Cardoso Herrera es ingeniero en informática y experto en ciberseguridad. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver. Muy bien. ¿Por dónde lo empiezan analizando esto? Pablo, vos. Bueno, es algo que venimos recalcando hace mucho tiempo de la importancia de entender qué es un dato personal, bien, y cómo eso tiene implicancia en la vida que estamos teniendo digital. Cómo la vida digital se va compensando con la vida real y cómo esos datos pueden afectar nuestra vida diaria. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, que no solamente tenemos que cuidarnos de lo que nosotros ponemos en las redes sociales, colocamos, compartimos, sino también cómo otras personas hacen uso de herramientas actuales como la inteligencia artificial y entender hasta dónde puede llegar el potencial positivo y tanto negativo de la inteligencia artificial. Bueno, yo te voy a preguntar hasta dónde podemos regular o cuidarnos de eso. ¿Por qué uno sube imágenes, sube datos? Andrés, ¿cómo lo analizás vos? Bueno, hay una capacidad dañosa superior al resto de las herramientas digitales o de las herramientas que tenemos normalmente. Hay una capacidad para producir, para tener información o para también aspectos positivos. Y, obviamente, este tema es muy sensible. A mí me hace un poco de ruido cuando empezamos, cuando lo primero con lo que queremos abordar algo que no conocemos mucho es con el Código Penal, ¿no? Digamos, el Congreso tiene entre 2023 y 2024 30 proyectos de ley con Estado parlamentario presentados en este último año y medio. Seis para cambiar el Código Penal. Uno para crear un delito de este mismo caso que no es la primera vez que pasa, no es la primera vez en Córdoba que pasa. ¿Y por qué te hace ruido, Andrés? Hay una persona de 18 años que, bueno, es penalmente responsable. Pero la capacidad de daño que tenemos con esto es, o sea, podemos hacer montajes mucho más verosímiles y mucho más reales que con el Photoshop de hace unos años. Pero, bueno, no es el cuerpo de esas personas tampoco, ¿no? Así como vos, Martín, alguien puede hacer una enunciación tuya hablando sobre un tema de la realidad, diciendo algo contrario a lo que vos opinás o algo irrisorio. Y nosotros, como consumidores de información, tenemos que aprender a entender que eso es desinformación creada por IA y es un problema y es uno de los riesgos principales del año, según el World Economic Forum. O sea, hay que abordar, hay que hacer ajustes en el derecho penal, pero no sé si es la primera herramienta. Ahí el fiscal, yo celebro que haya una imputación penal, aunque este chico va a tener un disgusto por la imputación, pero tiene mucha creatividad, ¿no? Seguramente desde el punto de vista de género hay un problema, pero es difícil saber si eso es un delito o no, pero es importante que eso hace que estemos hablando del tema y que estemos tratando de ayudar a prevenir, que es lo que me parece más importante en este punto de la inteligencia artificial. Saber de qué se trata la inteligencia artificial nos puede ayudar, primero, a que cuando alguien haga este tipo de cosas no genere el daño en las personas. O sea, indudablemente a estas compañeras les generó un daño muy importante. Y después también, si tuviera que haber una respuesta legal, puede ser una respuesta disciplinaria, puede ser una respuesta económica, no solamente la cárcel, ¿no? Digamos, eso es lo que... No, no, está claro. Ya vuelvo a preguntarte con el tema de, por ejemplo, es interesante la calificación que pone el fiscal en la imputación esta. A ver, estamos hablando de la imputación de un joven de 18 años que es penalmente responsable. Hay un caso en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, de un chico que hizo exactamente algo parecido, pero tiene 15 años, es inimputable. Pero, bueno, ¿cómo abordamos también ese caso? ¿Coincide en la lectura, Jorge? Coincido, y no solamente coincido, sino también entendemos... Vamos a hacer ese ejercicio. Tenemos la oportunidad, que es inteligencia artificial, porque quizás del otro lado lo estamos escuchando constantemente, no sabemos qué implicancia tiene en nuestro día a día, y por ahí lo vemos como ciencia ficción, ¿no? Como algo que está pasando en un futuro, que está pasando en otros lados. En realidad es una herramienta informática, que se forma, puede ser una aplicación, puede ser el mismo WhatsApp, puede ser el mismo teléfono que tenga inteligencia artificial adentro, que es una forma automatizada de hacer ciertas tareas. En el caso que estamos hablando de una edición de un video o de una edición de fotografía. Esto existía antes, pero que tenías que ser un experto en edición de video, un experto en edición de fotografía. Lo que hace la inteligencia artificial es poner al alcance de la mano de cualquier neófito, de informático, de usuario de internet o usuario de un teléfono celular, la herramienta para crear un nuevo video, para modificar una foto, para crear una nueva página web que sea igual a la de un banco, por ejemplo. Hay largo el prejuicio que tengo sobre la gente que se dedica a la informática, que no le gusta la palabra regulación, no me parece. ¿Les gusta o no les gusta? En general, no se gusta mucho la palabra regulación. Eso está muy interesante, porque en todas las olas de avances... Es prejuicio mío. No, no, yo coincido, digamos, no sé si podría decir que es juicio, pero más o menos me dedico a eso y, digamos, en las olas anteriores estaba mucho la dicotomía entre, no sé, en los años 2000, las .com, en los 2010, las plataformas sociales o el blockchain. Regulación puede inhibir la innovación. Acá, algunos especialistas o algunas entidades, Córdoba tiene una entidad que se llama multisectorial, que se llama la Liga del Bien, ¿no? Digamos, que busca promover este tipo de conciencia. Plantean que, en este caso, hay muchos desafíos que merecen regular o, por lo menos, darle una perspectiva humana o de derechos o de preservación del futuro del trabajo, de preservación de los derechos de la intimidad de las personas y, al mismo tiempo, promover la innovación en el sentido de que si no nos subimos a este tren, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, vamos a quedar rezagados. No podemos resistirlo o prohibirlo. Respecto de lo que vos planteabas, de qué es la inteligencia artificial... No hablamos de prohibir, pero sí, digamos, de que este tren del avance tecnológico no se lleve puesto todo, Que no se lleve puesto a las personas. O sea, que Rebeca Wang, que es una inversora de Silicon Valley, pero un poco argentina, entonces, coreana-argentina, que lo expresa con mucha claridad. Esta vez va tan rápido que hay que hacer innovación y regulación o protección humana al mismo tiempo. Es difícil. Es muy difícil porque la velocidad de los legisladores y por ahí es... Ahora, vos decías, Pablo, recién cuando charlamos fuera de cámara, decías, bueno, la Unión Europea tomó una postura, por ejemplo. Pongo un ejemplo muy claro que quizás va en contraposición o se puede buscar algún término medio. La Unión Europea, por ejemplo, los teléfonos de Apple estrenaron un nuevo sistema o una nueva funcionalidad que se llama Apple Intelligence, que sería la inteligencia artificial, pero integrada a los teléfonos, a las búsquedas, a la edición de fotografía y demás. La Unión Europea, por ejemplo, los usuarios de la Unión Europea no pueden usar esta funcionalidad porque directamente se prohibió hasta que se revise si es que no afecta a GDPR, que es la regulación de datos personales, y una regulación de patentes también. Bueno, ahí tenemos las dos caras, ¿no? Pero toda Europa no puede usar esta gran innovación de Apple. Es en el caso de Apple solamente. Solamente en el caso de Apple. Bueno, pero en el caso de Meta AI con este chatbot que tenemos en nuestros WhatsApp... Es lo mismo. Es lo mismo, porque la Unión Europea tiene regulaciones de privacidad que hacen que no podés entrenar con los datos nuestros a ese bot, ni al mismo tiempo ponerlo en nuestros teléfonos sin la opción de desinstalar, como tenemos en Argentina, porque nuestra legislación o nuestra autoridad de protección de datos no permite, por ejemplo, que se le pida explicaciones como lo hace la Unión Europea. ¿Qué les parecen esas regulaciones? ¿Andarían acá? ¿Serían necesarias? ¿No? ¿Le cortarías, por ejemplo, la fuente de programas a los chicos, por ejemplo? ¿No podrían instalar ciertos programas que están revisados por alguna ente regulador, por ejemplo? Pero es como dice él, ¿no? ¿Truncás un poco lo que es la innovación? Una especie de por sí o por no. ¿Les gusta esa regulación o no? ¿Vos sos más bien amigo, Ana? No, no, no solamente necesitamos una regulación de inteligencia artificial con un modelo de riesgos, que es un modelo en donde se analice según el tamaño y según la cantidad de parámetros que tengan los modelos AI, análisis de riesgos y algunas otras acciones según qué cosa esté en juego, sino que además hay un montón de otras regulaciones que son prerequisitos, que son regulaciones digitales de las olas anteriores, que nosotros no tenemos como las de protección de datos tan sólidas y que hay que hacerlas bien. Ahora, hay otras regulaciones que son promotoras de la innovación, ¿no? Digamos, areneros regulatorios, incentivos no solamente para el consumo, para el uso de AI innovada en otro lado, sino para el cómputo local, para el desarrollo de modelos locales, para aprovechar las oportunidades de nuestro sector productivo. Pero todo eso hay que hacer junto, ecualizando y permitiendo que el sector privado se desarrolle también y que no pierda la carrera contra los otros países. Esta es más difícil que nunca. Yo estoy en el ámbito, en el otro lado, porque en la ciberseguridad hay un concepto que se llama cero trust o no trust, cuando hablamos de seguridad informática, que es cero confianza. Yo prefiero restringir y después vemos cómo regulamos hasta que existe una regulación. Mira, recién lo veíamos a José D'Antonio, que es uno de los abogados. Hasta ahora es el único abogado que tiene dos casos de... Se cree más o menos 20 chicas de un colegio que habrían sido perjudicadas por este chico de 18 años que creó estas imágenes, las subió a un sitio porno, les puso su nombre y bueno, allí desencadenó lo que entienden como daño psicólogo. Quiero que escuchemos otra parte de la nota donde cuenta un poco qué conlleva esa imputación y charlar un poco acá también qué se hace con el daño que le provocamos a esas personas que se ven expuestas de esta manera. Fíjate. La figura es lesiones graves y también se incluye la violencia de género. O sea, son lesiones graves y en un contexto de género. A veces este tipo de cuestiones terminan siendo la puerta de ingreso a otros delitos que pueden ser mayores. ¿Dónde fueron publicadas estas imágenes? Seguro se han subido al sitio que se domina Poringa y por allí de forma automática se van resubiendo a otros portales. Nosotros le pedimos al fiscal, y lo hizo inmediatamente, la desindexación. Ni siquiera puso sobrenombres o cuestiones que se pueden usar en estos sitios, sino que puso nombres y apellidos. ¿Este joven recibía alguna remuneración por subir las fotos a esos sitios? Es parte de lo de Recién, no sabemos. Un par de cuestiones. Les pregunto qué es esto de si se puede desindexar, o sea, ¿se puede borrar esa marca que ha dejado digitalmente el poner los nombres de las personas involucradas que empiecen a circular en diferentes sitios pornos? ¿Qué es lo que ha pedido el abogado? ¿Se puede hacer eso? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Todavía hay casos abiertos históricos en los que es imposible empezar a rastrear dónde se va replicando la información y borrar esa huella. Se llama huella digital, que es lo que vamos haciendo, o reputación digital, que es lo que realmente resultó de ese daño que quizás puede... Y tampoco se puede medir a largo plazo si es que quedó en un servidor guardado y latente y después sale después de unos cuantos años. No, no se puede saber. O sea, normalmente para que sea eficaz se van a cercenar otros derechos, porque un juez de género y de delitos contra género o contra personas que ordene desindexar puede haber una medida pequeña que no solucione el problema y si soluciona el problema choca un montón de otras expresiones. Las medidas tecnológicas de bajar contenido son a veces peligrosas. José Dantón es muy creativo. Vos decís. A mí me parece, este juicio me parece más civil que penal. Digamos, daño, indemnización, disciplina en el ámbito escolar, pero lo aplaudo por su creatividad al doctor. Dice que el fiscal, bueno, le dio... Lo ordenó inmediatamente. El visto bueno, o sea que, digo, ¿tenía algún asidero el tipo de imputación o no? Es que en el caso de la desindexación... Perdón, Andrés, pensando más allá, porque nosotros podemos analizar la inteligencia artificial, pero hay pibas de 14 o 15 años que la están pasando mal. Claro, exacto. Hay dos pibas que sé que, por lo menos, tengo entendido que son más, por haber hablado con una fuente, que están con tratamiento psicológico, la están pasando mal, no quieren... Y la están contactando, la están ofreciendo cosas. Ni le siguen ofreciendo cosas a sus redes sociales, personales, y han tenido que cerrar, y tiene un daño bastante grande. El daño es grande. Yo creo que la desindexación puede ser procedente y puede ser buena porque... Pero le bajás el precio a la imputación también, ¿o no? O le... Me llevas, ¿no? Me llevas a que lo vuelva concreto. Yo creo que si hubiera una indemnización ejemplificadora, una indemnización económica, los demás alumnos de los otros colegios, porque digo, en Córdoba yo conozco como 5 casos entre el año pasado y este, van a dejar de hacer, cuando sea significativo esto, lo van a dejar de hacer. Pero si el más rápido y el más... El juez que más rápido toma el tema es un juez penal, y eso nos permite tener este debate y nos permite que dejen de pasar estas cosas, también lo tomo, digo, o sea... Digo, el proyecto de Juan Brugge para hacer que esto sea un delito no me parece una prioridad. De todos modos, es interesante que deje de pasar. Claro. ¿Ven algunos de los proyectos que están en danza? Recién decías cuántos proyectos del año pasado hasta ahora en diputados, Andrés. Yo decía, solo los que entraron el año pasado y este, 30. ¿Para regular qué? ¿Inteligencia artificial? Algo de la inteligencia artificial. Seis penales y de los 30 estos, 17 tienen como un aspecto troncal, ¿no? Porque si vos decís, bueno, le agrego un delito, este pedacito al cambio del código penal, lo demás sigue normal, no cambia el sistema. Pero hay 17 que son centrales sobre cómo va a ser la regulación de la inteligencia artificial. Y son solapados o contrapuestos de todos los bloques, todos los bloques tienen su proyecto. El gobierno tiene una tesis que todavía no se comprobó, yo no la veo muy clara, pero que es que la no regulación va a ser el negocio de Argentina, yo no creo que sea así, pero todavía no se vio el resultado de esto. Y a su vez el Congreso tiene un apetito regulatorio. Y me parece que sería al revés, sería necesitamos protegernos de los riesgos, necesitamos entender cuál es nuestro negocio, es decir, dónde vamos a innovar, dónde vamos a proteger a las personas. Y después tenemos una herramienta regulatoria que sea medianamente dialogada o consensuada. La Unión Europea, a la que la critican mucho por frenar la innovación, tiene una regulación interesante. Estuvo cinco años discutiendo con su academia, con su sector privado y todos sus países. Y después, cuando llegó al acuerdo político, estuvo seis meses más escribiendo el texto de esta ley que está ahora. Nosotros tenemos una torre de Babel en el Congreso. Claro. Repití agregar ahí a lo que decía que en la Unión Europea, incluso en el mismo Brasil, que tiene una ley de datos personales bastante fuerte, todo lo relacionado a la inteligencia artificial está regulado lo que se relaciona a la identidad personal. Si una inteligencia artificial me permite reconocer la cara de alguien y darle algún peso o algún valor a algún delito que va a cometer, predecir, clasificar, todo lo que sea relacionado a la información personal, ahí está el foco de la regulación. Me parece que es un buen comienzo. Puedo coincidir. A ver, bueno, eso. Eso les iba a preguntar. Un buen comienzo en la prevención a nivel, bueno, de distintos sectores que hablen. ¿Cómo trabajamos la prevención? Por ejemplo, digo, pensando en esto, ¿no? Vos decías recién, Andrés, si penalizan fuertemente de manera civil con una indemnización a alguien que lo haga en un colegio, te aseguro que la medida va a ser ejemplificadora. ¿Lo ven que se puede empezar por ahí? ¿De qué manera se puede empezar a prevenir esto? Porque siempre hablamos de la concientización, pero a veces se utilizan grandes y chicos. En esto yo no diferencio. Utilizamos muchas cosas sin medir consecuencias, ¿no? Lo que escucho bastante de las mamás y los papás, no, yo esas cosas no entiendo. O sea, esas cosas para mí es chino básico, lo maneja el nene. Y el tema de dejarlo que lo maneja el nene, pasan este tipo de cosas, ¿no? El adulto, el más grande de la casa, se empieza a desligar de la tecnología porque no es algo que me compete, no es algo que yo entienda, entonces dejo que lo regulen los más chicos. Y ahí viene el problema. Entonces, involucramiento, charla y espacio como este para decir, si no entiendo, bueno, pregunto a alguien, a la vecina, al tío, al primo, ¿qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo tengo que yo visualizarlo, gestionarlo y charlarlo en la familia? Andrés. Estoy muy de acuerdo con eso, sobre todo porque las herramientas emocionales y humanas que no tienen los que conocen cómo funciona el teléfono, son las que complementan y las que permiten prevenir esos daños, ¿no? No son solamente las disciplinarias de los padres para que no les cobren una indemnización o una multa o lo que fuera. Sobre la inteligencia artificial, me preocupa más el impacto que tiene sobre nuestro sistema productivo. Digamos, hay una mesa en Córdoba provincial, público, privada, académica, sobre esto, es la única provincia que lo tiene, estamos empezando a discutir, yo formo parte de esa iniciativa, empezando a discutir dónde están nuestros desafíos, pero los actores del sector privado no tecnológicos, es decir, nuestras industrias, nuestras empresas de servicios, hay 500.000 puestos de trabajo amenazados en Córdoba. El Foro Económico Mundial dice que en 5 años va a haber 5% menos de empleos en el mundo. O sea, ¿de qué país salen esos 5% menos? No lo sabemos. Pero ese tipo de desafíos, es muy tramposo este desafío porque necesitamos protegernos, pero no nos podemos esconder como una bestruz y al mismo tiempo tenemos que adoptar, no solamente adoptarlo en el Estado, en las empresas, sino producir esa tecnología nosotros. Si no, vamos a ser usuarios de la tecnología que producen otros actores. ¿Y dónde? ¿Dónde está nuestro nicho? ¿Un país desfinanciado con un sistema científico en jaque? Eso me interesa mucho más. A lo mejor esta plata de estas multas podría ayudar a financiar esta cosa. También, bueno, es una buena. Podés proponerlo en la mesa. Cierra el círculo ese. El derecho penal es federal, ¿no? Se discute en el Congreso, pero hay ahí también algunos de los datos. Se entiende, pero bueno, puede salir algo de acá de Córdoba, que también está laburando algo, digamos, en el tema de regulación. Sí, totalmente. Gracias bastante. Totalmente. Sí. Bueno, gracias a los dos. Gracias. Por haber estado... Bueno, es tema, como dijiste. Para seguirlo discutiendo, lo citaremos en otra ocasión para ver este tema también, porque el tema del laburo, la inteligencia artificial está preocupando y mucho, ¿no? Nos vemos la próxima. Gracias. Un placer. Hacemos la primera pausa en Redacción Abierta. Ya seguimos. la Pusa. Esmeralda. Tres. 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 Gracias por ver el video.